Bueno, hoy le vamos a estar haciendo el unboxing del nuevo Samsung Galaxy S3, esta es la versión americana, pues esta es el estadounidense, la versión de AT&T, en tiempito salió la versión internacional que es la que corre la compañía de Claro, aquí le vamos a estar mostrando un poquito de lo que trae en la caja y las especificaciones, como lo pueden ver en el principio, lo que trae es como un plástico vacío, me da la numeración, lo que pueden ver acá, no trae nada más, no tiene ningún tipo de sello, ni nada, simplemente viene así. Esto lo primero que vemos cuando lo abrimos, es como unas intrusiones. Intrusiones donde podemos ver todo lo que puedes hacer con el equipo. Y bueno, esto lo seguimos poniendo ya mismo. ¿Ves? Aquí podemos ver ya el equipo. Un plástico. Esto lo seguimos ya mismo prendiendo, vamos a ver que nos trae aquí adentro. Aquí nos vemos una intrusión. Aquí podemos ver unos audífonos con micrófono, que son bien parecidos a los que trajo el Samsung Galaxy Note y el Skyrocket. Aquí tenemos el cable, para sincronizarlo y cargarlo. El cargador que es igual al del Galaxy Note y el Skyrocket. Aquí, por último, la batería que es bastante grande. 2.100 mAh. Como pueden ver, de acá adentro no hay más nada. Una vez tenemos instalado la batería, la SIM card. Vamos a proceder a encenderlo. Se nota que la pantalla, ¿verdad? Como sabemos, es una Super AMOLED HD. La resolución es bastante brutal. Y el teléfono tiene un shape estilo ovalado. Se ve muy fino. Es muy bien parecido a la SIMXUS. Ahora mismo es uno de los mejores teléfonos Android en el mercado. En sube el teléfono, otra de las cositas que vamos a estar probando con el teléfono es este gober incipio. Es bien parecido al Redbox. Que usa doble cover, uno de goma y uno de plástico por encima. Aunque no soy un tipo de usar mucho gober en los celulares. Siempre me gusta tenerlo como bien. Como pueden ver, la definición está súper brutal. Aquí tenemos los widgets. Obviamente, como ustedes saben, estamos en ICS. Como ya yo me sincronice con mis aplicaciones, ya automáticamente las estoy descargando. Contamos con un home button también. Y el menor. Como pueden ver, la cámara es sumamente rápida. Hay un montón de features más que les vamos a estar mostrando. Obviamente, los vamos a hacer todos en la reseña. Así que, pendientes a samurotec.com O a nuestras redes sociales, en Facebook. Danos like, samurotec. También puedes seguirnos en Twitter, samurotec. Y... Vamos a ver cómo nos va con el telefonito. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!